amigos en youtube buenas tardes nuevamente en esta ocasión vamos a hablar de un cactus que sin duda es de los que cuando florean dicen voltea me a ver en otro vídeo en el vídeo anterior estábamos hablando de los polinizadores y mira cómo se ponen de felices mira míralo 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 salió lambiéndose sus bigotes este cactus el año pasado yo empecé a comprarlos y me gustaron mucho compré dos este es uno por allá tengo un poquito otro poquito más alto cuando lo voy de florear me enamoré de él y te digo por qué por su flor mira qué hermoso mira nada más ahora les voy a recomendar estos cactus porque lo puedes tener en tu oficina lo puedes poner así en tu cocina lo puedes tener adentro en tu casa la mayoría de cactus puedes pero este cactus en específico no se daña tanto no se ven así como que pierden su belleza mucho cactus que lo ponemos adentro y pierden poquito este tono hermoso que tienen pero estos lo único que les pasa es que se ponen más verde citos aquí y lo rojito lo pierden poquito pero de ahí en fuera no cambian mucho siguen creciendo bonito el año pasado yo compré este por 15 dólares estaba chiquito como éste nosotros somos un fuerte bastante especial que encontramos para hacerlos crecer y florear bonitos a la mayoría de nuestros cactus entonces yo compré ese pequeño ese grande ahí como éste en 15 dólares a 100 flores tengo muchos de este tamaño que igual los doy a 15 dólares muchos precios han cambiado pero nosotros queremos mantenernos con precios que que podamos comprar este más grande este lo tengo por 20 porque vean el tamaño vamos a poner el lápiz es un marcador y casi alcanza el tamaño del marcador y este pues está como la mitad 15 20 y la mayoría trae más de flor más más que de una flor ahorita voy a ir para allá a donde están los otros este si no lo vendo este es mi bebé miren así que si tú estás visualizando más o menos en comprar este pequeño en un año o año y medio ya tu cactus va a estar más o menos así este ya tiene más tamaño este ya para el año que viene alcanza a rebasar el tamaño de este le salen hijos por los lados o a la mitad de la cactácea empiezan a brotar hijos pero así es el rainbow crecen a una altura más o menos de 24 pulgadas los he visto en sus lugares más grandes y mira cuántas flores este no ha abierto ni una así que cuando abra en unos días voy a poner un vídeo de éste ya va a empezar a abrir yo creo no sé 23 días vamos a dar a los tres en una imagen ahí está ahí está ahí está rainbow cactus vamos a ver una vista de aquellos y mira estos son los que tengo de 20 que están más grandes y los pequeñitos en 15 hay unos que traen flor y otros que todavía no si eres de los primeros que hay en ordenar de 15 te mando esos chiquitos con flor están totalmente expuestos al sol aquí una ventaja que también tiene el rainbow cactus es que si tu bebé tu hijo lo agarra por accidente mira no se va a espinar los espinos este es el espino me gusta mucho como a ver cámara ahí está su forma de su espina parece un gusanito ahí pegado ya es hermoso el cactus los dejo con esa vista así cuídense recuerda regalamos regala vida regalo una planta lo Herrn el el la